Me siento con mi conciencia tranquila, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo seguí... Aquí están los padres que valen oro, ¿ah? Etel Pozo decidió olvidarse de las polémicas con su padre biológico y se divirtió a lo grande en el cumpleaños de Brunelahorna. Estamos aquí en el cumpleaños de Brunelita, tu 25 por fin. Recordemos que Jorge Pozo, padre de Etel, vino a Perú para pedirle dinero a su hija y a la conductora Gisela Valcarcel, porque según él está muy enfermo. Etel dejó en claro por todos los medios que no le dará ni un sol, por ello se animó a pasar un fin de semana con sus amigos, olvidándose de los problemas. En plena celebración sonó el tema Lárgate de Hermanos de Aipén y la conductora no dudó en cantarlo a toda voz y hacer los gestos con sus manos. Incluso la conductora mandó indirectas elogiando a su novio como buen padre, en clara referencia a Jorge Pozo, quien la abandonó cuando era pequeña. Etel y Gisela quieren olvidarse del pasado y agradecieron a las personas que se pusieron de su lado como Magali Medina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube y y ¡Gracias por ver!